Andale niña, no se eche para atrás Está bien Está bien ¿Qué haces aquí? Es que... ¡Andrés! ¡Andrés! No te detienes ¿Qué pasa? Y... Y tú eres el que me acusa a mí De adulterio Nadie te invitó a mi recámara Fuera de aquí ¡Lárgate! Por supuesto Ya veremos ¿Qué dice tu madre al saber Que su distinguido hijo Se revuelca como una criada? Vístete Tía, despierte Dios mío ¿Pero qué pasará? Tía, ábrame Ha pasado algo Jaime, ¿qué pasa? Ya te vas a enterar ¿Y por qué tanto escándalo? Todos ustedes Que tanto me acusaron Cuando jamás le maté a mi marido ¿Sabe lo que acabo de ver? Andrés en su cama Con la silbita Sí Con Juanita No No Ustedes no Albie ¿Estás segura? Mamá, por favor Hijo ¿Puedo pasar? A mí me dijo que Juanita estaba aquí Así es ¿Acaso pretenden que lleve vida de monje? ¿Sólo porque no puedo deshacerme de esa cantonera que es mi esposa? ¿Me lo reproches? Por supuesto que no Por lo menos si voy a tener un hijo Quiero estar seguro que es mío Bueno, para eso hubieras escogido a una mujer de otra clase ¿Qué más da? Siquiera esta es una muchacha decente Y yo fui el primero Y en cuanto nazca el hijo de Aimee Quiero que se largue de aquí Que desaparezca Hijo, tranquilízate Ya no bebas, por favor Tienes que sobreponerte, mi cielo No puedes seguir así ¿Por qué seré tan desgraciado, madre? ¿Cuándo se acabará lo que llevo aquí adentro? Debes hacer un esfuerzo Trata de distraerte Ocópate de la hacienda Es que no puedo Tengo en el pecho una sensación de angustia De rabia De frustración Que no se me deja siquiera resullar Algo tengo que hacer, madre Algo Así siempre ha sido, mi vida Los hombres hacen lo que quieren Mientras que nosotras No digas tonterías, mamita Además, la casa de uno se respeta Bueno, Aimee Es que tú también Yo nada Nunca Jamás Tuve intimidad con Juan Después de que me casé Y Lupe está de testigo Sí Bueno, mira Ahora lo hecho, hecho está Y nada puedes hacer Por lo pronto Quiero que se entere Todo el mundo ¿Has perdido el juicio, Aimee? ¿Para qué? Porque ya me cansé De ser la única pecadora También me harté De estar encerrada Todo el tiempo Pagando por algo que Cuando conocí a Juan Ni idea tenía De que Andrés Pretendía casarse con mi hijo Pero después hiciste Un sinfín de locuras, hija Porque me empujaron Me orillaron Pero aún así Entre Juan y yo No volvió a haber nada Porque él no quiso, hijita Porque si hubiese sido por ti Por lo que sea Pero no pasó Así que desde mañana Voy a salir De estas cuatro paredes Y voy a hacer Lo que se me antoje Al fin que llevo en mi vientre Al heredero, ¿no? ¡Adelante! Pasa y cierra la puerta Perdóneme, señora No fue mi culpa De veras Lo que pasa es que No me atreve Está bien, está bien Me va a correr, ¿verdad? No Mi hijo dice Que eres una muchacha decente Sí, señora Se lo juro Y si se ha fijado en ti Es evidente que necesita De alguna distracción Y tal vez sea bueno Pero quiero que queden Bien claras algunas cosas Antes que nada No debes tener hijos ¿Estás seguro que ya retiraron la tropa? Yo no he visto a nadie Entonces quiero que consigas dos caballos ¿Por qué? ¿A dónde quieres ir? A Camporreal Necesito hablar con doña Catalina Pero tengo entendido Que allá está Andrés Ya veremos cómo hacerle Hoy se va a saber Si el muerto es el hermano de Joaquín Sí Ojalá y todo salga bien Ojalá Ojalá Voy a ver a don Noel, Neche ¿No quiere que la acompañe? No, gracias Regreso al rato Sí, señora ¿Ya se fue? Sí Yo también al rato me voy ¿A dónde? A ver a Juan ¿Para qué? Tengo unas cosas que decirle Si se te ocurre hablar mal de la señora No voy a hablar de la señora Sino de mí Sé que es algo muy penoso para ti Pero es necesario No, no se apure, licenciado Además yo también quiero saber Si se trata de mi hermano o no Ya exhumaron el cadáver Y están llevando los restos Donde el médico ¿Vamos? Sí Son los únicos que encontré en el desván, señora Está bien Bájales el dobladillo y, en fin Arréglalos a tu medida Sí, señora ¿Y mi hijo? Parece que muy temprano se fue a San Pedro ¿A hacer qué? ¿Quién sabe? Tu tío ya regresó Todavía no Está bien Con permiso Con Juanita No le veo la gracia Pero es que Nunca pensé que Andrés con sus aires de aristócrata Se atreviera con una muchacha como ella Pues para que veas Son muy buenos para criticar a los demás Pero ellos son todavía peores No me digas que tienes celos Por supuesto que no Pero tampoco es algo que me agrade Lo que más me molesta es que haya sucedido aquí En nuestra recámara Si quería retosar con ella ¿Por qué no se fueron a un pajar? En el establo que es donde les corresponde Me alegro que no te hayas ido, Alberto Porque quiero hablar contigo ¿Nos dejas solos? No Jaime, por favor Váyanse ustedes a otro lado Yo no tengo por qué moverme de aquí Esta es mi casa Y la mía también Porque sigo siendo la esposa de Andrés Mejor vamos al despacho ¿Viste? ¿Viste cómo se atrevió a desafiarme? Es una grosera Una majadera Por Dios que Andrés tiene razón En cuanto nazca su hijo Lo echo de aquí Alberto, ya sé que has decidido irte Pero necesito pedirte un último favor Bueno, si puedo con todo gusto Siempre y cuando no sea matar a alguien, por favor No, no se trata de eso Se trata de Andrés En el nombre de la antigua amistad Que hubo entre ustedes Te pido que lo ayudes ¿A desquitarse de Juan? No, que lo calmes Que hables con él Está desesperado Alberto De veras Está sufriendo mucho Es que yo tenía pensado Volver a la capital No, no, aplaza tu viaje Aunque sea por unos días Tú eres mayor Tienes más experiencia A mí ya no me hace caso Inténtalo Distráelo Vayan con mujeres Lo que sea Tengo miedo De que haga alguna locura ¿Cómo estás, Mechita? Bien Llama a tu patrona La señora no está ¿Tardará mucho? No sé ¿Entonces está solita? No En la cocina Están Azucena Y uno de los trabajadores Del señor Juan El tuerto Bueno Entonces dile a la señora Mónica Que mi patrón le manda esto Dile que es el dinero Del barco que ya se vendió ¿El barco del señor Juan? Ese mero Nos vemos, Mechita ¿Quién era? El señor Bautista ¿Y qué vino a hacer? A dejar este dinero Por el barco del señor Dice que ya se vendió ¿Juan vendió el Satán? ¿El barco del señor? ¿El barco del señor? Buenos días Buenos días ¿Está Don Noel? No señora Se fue a la diligencia De un muerto Que iban a desenterrar ¿Pardará mucho? Yo creo que sí Bueno En cuanto vuelva Dígale por favor Si puede buscarme En casa de mi madre Sí señora Gracias Con permiso Adelante Ya entregué el dinero Patrón ¿Qué dijo Mónica? Ella no estaba Pero se lo dejé a la muchacha Mejor Ahora llévate a los peones Agarras ese maldito barco Lo llevas a la mitad De la bahía Y lo hundes ¿Hundirlo? Sí Ábrele unos boquetes Y que se vaya Hasta el fondo del mar ¿Entendiste? Sí patrón Danilo Señor Vamos a levantar Un acta Sobre la exhumación Del cadáver Del reo Jesús Martín Blanco Sí licenciado Habiendo sido Identificado El oxizo Como hermano De Joaquín Y Con la declaración Del teniente García Espero que ya no Quepan dudas Sobre la inocencia Del señor Juan de Alcázar Eso parece Que así se lo haré saber Al tribunal De segunda instancia ¿Cuándo preparará El escrito? Hoy mismo Pero no olvide Que el reo Debe entregarse Lo hará Y luego iniciaremos El nuevo proceso Para aclarar La muerte del capitán Espíndola De acuerdo De acuerdo El nuevo proceso Lo hará El nuevo proceso Espíndola El nuevo proceso El nuevo proceso ¿Debería entrar el barco? Yo sí Ay, Dios mío Azucena se fue a avisarle al señor Juan ¿Dónde está? No sé, no me dijo El bautista todavía estará en San Pedro Pues, a lo mejor ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí, señora Es que traigo un recado muy urgente del señor Juan ¿Y cuál es el recado? Dice que necesita hablar con usted de... De la señora Mónica La está esperando en la capilla Nada más le pide que por favor No se lo diga a nadie ¡Suscríbete al canal! Buenos días. ¿Dónde está Mónica? ¿En San Pedro? ¿Le pasa algo? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Sé que usted nunca ha estado de acuerdo en que ella vuelva conmigo. Por supuesto. Usted solo le ha traído penas y desgracias. Es cierto. Por eso quiero que me ayude. Quiero alejarla de mí. ¿Dónde está Bautista? Salió, señora. ¿Volvió a Campo Real? No sé, pero aquí está el señor. ¿Andrés? ¿Dónde? Creo que en el despacho. ¿Dónde está Bautista? Vengo a devolverte el dinero del barco. No quiero que se venda. Lo siento, pero el trato ya está hecho. Quiero que se cancele. Además, Juan no ha muerto. No importa. En ese entonces, tú como viuda podías disponer de sus bienes. No te das cuenta que si Juan pierde su barco, no me lo va a perdonar nunca. No me digas que para él es más importante un barco que tú. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar?